Música Bueno, mira, es inexplicable, se siente frío, se siente raro, es un montón de sentimientos encontrados porque nunca había... Mira, yo cuando venía aquí al zoológico y pasaba por donde estaban las víboras, pasaba con los ojos cerrados, así corriendo cuando venía con mi madre, nunca pensé que iba a agarrar una serpiente jamás, pero... El concepto es Eva, es la sesión fotográfica el día lunes, vamos a hacer Eva en el paraíso, por eso hemos traído a la serpiente, entonces vamos a hacer revivir nuevamente a Eva, con sus manzanitas ahí haciendo pecar y bueno, Rosita también ahí la producción, y bueno, imagínate, ahora es BH Magazine que hace pecar al hombre. Música Música